Hola, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar decirles que a principios de este año la abogada de la familia Maldonado, la abogada de Sergio Maldonado, la doctora Verónica Heredia, recibe un llamado diciéndole que habría un testigo, por caso indirecto en algunos aspectos y en otros directos, de hechos vinculados a la desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado. La causa de Santiago no está para nada cerrada, como suelen decir los personeros dirigidos por Patricia Bullrich y compañía, la causa está en un stand-by, producto de que no tiene todavía un juez a cargo. La Corte Suprema acaba de ordenar que se tomen determinadas medidas y se le fue notificado ahora a la familia que se va a hacer una reconstrucción dinámica, eso es una configuración desde el punto de vista de internet, por así decirlo, para ver que quede más claro. Es una especie de dibujito animado con los cuales se va a describir cómo pudo haber ocurrido lo que ocurrió y para eso se rescatan todos los testimonios, todas las pericias y en función de eso se reproduce en una reconstrucción del hecho que le llaman reconstrucción dinámica. Esto se acaba de notificar, con lo cual queda claro que la causa no está cerrada ni mucho menos. El tema es que apareció este testigo, insisto, a principio del año y fue muy clara la doctora Verónica Heredia, la abogada de Sergio, diciéndole que una vez que ella declarara lo que tenga para declarar ante la justicia, entonces se iba a evaluar la naturaleza de su testimonio. Resulta ser que esta mujer, que es una personal de sanidad, de gendarmería, que prestaba servicios en el escuadrón de Esquel, que es el escuadrón que tuvo mayor participación o directa participación en la desaparición de Santiago, en su consultorio del escuadrón, ella recibía a los distintos componentes de la fuerza que le fueron en ese momento, es decir, estamos hablando de agosto del 2017, porque la prescripción se produce el primero de agosto, recibía a los distintos hombres y mujeres de la fuerza que le iban transmitiendo algunas cuestiones basadas con severísimas irregularidades que habían ocurrido en esos días alrededor del caso Santiago Marlonado, que claro, había tomado una exposición pública tan grande, entonces se había generado una especie de situación de mucha asfixia por parte del personal, que estaba sometido en alguna medida a las directivas de más arriba, y en esas directivas de más arriba, que se incluyen a la propia ex ministra Patricia Bullrich, el silencio o la distorsión, por así decirlo, de lo que había ocurrido, era una, te diría, una consigna. ¿No? No te olvides de aquella frase, no estoy dispuesta a tirar un gendarme por la ventana. Y esta testigo, una de las cosas que dice, que esa frase la dice un jefe de la fuerza. Así que está muy claro, en principio, que hubo una serie de irregularidades, entre ellas, ella escucha decir en esas sesiones que ella prestaba, porque justamente ella estaba en el área de quinesiología, en esas sesiones que ella prestaba a gente que venía entumecida, con problemas, nerviosa, bueno, prestaba su colaboración como profesional, y en la camilla, por así decirlo, le transmitían a ella que habían visto cosas, o que sabían cosas que eran muy severas, y que escuchaban de que habían tirado un tiro, que quería sustituir el cuerpo, que se trataba de un hippie, que estaba detenido en uno de los cuartitos que tenía las fincas de Benetton, para gendarmería, que se les había ido la mano, que al que se le había ido la mano, la humadita, digamos, una serie de detalles que tienen que ver, sí o sí, con el secuestro de Santiago Maldonado, que después, la autopsia y otras herramientas, de otros elementos de la causa, fueron, de algún modo, develando. Ahora bien, en el contexto que se produce esta declaración, se suman otras irregularidades cometidas dentro del escuadrón, que llevaron a esta mujer a sentirse perseguida, amenazada, hostigada, y como tal, hizo la denuncia. Esa denuncia cae en el juez Otranto, que ustedes recordarán, es el primer juez que intervino, y que por una disposición de la Cámara de Comodoro Rivadavia, no podía intervenir nunca más en la causa de Santiago Maldonado. Entonces, ¿qué hace el juez Otranto? El juez Otranto manda toda la denuncia completa a la causa de Santiago Maldonado. Es decir, no solo lo que ella refería con relación a Santiago Maldonado, sino también todo lo que a ella le hacían en función de las irregularidades que ella había denunciado. Que no solamente se vinculaban con la causa de Santiago Maldonado, sino con otros motivos más. Hasta ahí todo correcto, porque el juez Otranto no podía intervenir desde el momento en que en septiembre del 2017 había sido apartado de la causa. Ahora bien, misteriosamente, te diría que al día siguiente, a los dos días en que se produce esa conexidad, y el juez Otranto remite la causa al juzgado de Geralt, que es donde trata la causa de Santiago Maldonado, misteriosamente, un fiscal que ha tenido su pasado en Mendoza, Covacchioni, ese fiscal dice que no, que el juez en realidad tiene que dividir la causa, y tratar de dejar lo atinente a Santiago Maldonado en el juez Geralt, y él abocarse al tratamiento de todas las demás denuncias que hizo esta mujer. Por lo cual, misteriosamente, el juez, después de haber ordenado la conexidad, dice, ¿saben qué? Me parece que tiene razón el fiscal y yo me equivoqué. Así que, venga la causa de vuelta para acá, entonces dejémoslo de Santiago Maldonado en Geralt, y yo trato el resto de la denuncia de esta mujer. El resto de la denuncia de esta mujer era que había sido perseguida, que le habían mandado agentes de inteligencia, que le negaban un pase, etcétera, etcétera, etcétera. Al cabo de un tiempo, y después de tomar cuatro testimoniales, el mismo fiscal Pacchioni pide la desestimación de la denuncia. Y el juez Sotranto termina consintiendo esa desestimación, concediendo esa desestimación, y le quita a esta mujer la protección de testigo, porque esta mujer era testigo reservada, tenía protección de testigo, en el lugar donde ella vive actualmente, y se la quitan la protección de testigo. Con lo cual, cuando le notifican el desestimiento, bueno, nos contactamos, y ella encarga la idea de apelar esta resolución, que es lo que hicimos el jueves, ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, pidiendo que le sea restituida la protección de testigo, y a la vez que se ha apartado Pacchioni y Otranto, el fiscal y el juez, por haber emitido juicio, por haber opinado, en desmedro de la declaración de esta mujer, que no es otra cosa más que intentar llevar devaluada su declaración a la causa Maldonado.